ay vean ve y esto es una lavadora aca bien lavado como nueva esta lavadora yo lo organizo bien aquí papá no me bote no, yo lo quiero mucho, papá no lo haga papá yo lo quiero mucho si me quisiera no hacía todo lo que hacer oiga, ese es más de Borlín Valencia, ese es una personota hace este detallazo, lo que estaba necesitando es esta vaina aca mano ahí le llevo una al hombre, es un buen líder comunitario cortico 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 te he dicho una cosa que yo tengo que llamarte 5 y 5 que es lo que tienes en el ojo cortico yo nada para usted no sé que es mejor desmachando el cilantro allá y caramba para vos estás sentado y no escuchas que yo te estoy llamando yo estaba concentrado viendo cortico no me hagas, estás cogiendo mala rabia porque estás llamando a vos a vos y me cuesta eso, me pasan la gasolina y voy a guardar esa máquina allá la máquina que le compré a Chan ¿qué es esto bebé? guardalo allá guardame la cosa allá abajo de la cama no me vas a intentar tocar la cosa allá de cortico dame la gasolina déjala y me traes la gasolina y me traes la gasolina y me traes la entrada y me trae la gasolina a todos y si sacamos algún castellano de oro por ahí señor hágale dale pues a poner esta silencio oiga hermano y papá ¿qué es lo que trajo ahí? ¿qué será lo que tiene aquí en esta cara? que es loco que no la tocara será que la cojo no voy a revisar yo la reviso hijo y la vuelvo y la he hecho ahí él no se va a dar cuenta vean ve, esto es una lavadora si la grande es para lavar las cobijas, esta tiene que ser para lavar los interiores claro, mi papá no me quería decir, vean va mi papá y lavo los calzoncillos que él tiene ahí, él tiene un solo pantaloncillo que casi no lo lavo si se lo lavo de una vez la ensayo, claro hay que estrenarla, él hoy me tiene que felicitar porque le iba a cumplir el deseo de lavar ese pantaloncillo si voy a buscarlo bueno, ahora sí, a proceder a ensayarla ensayarla primero si esta buena ay, ay ahora sí vamos a lavar vamos a echarle primero los productos vamos a echarle primero si de jabón si de jabón y esto que es este es el soflán para que huela rico ay hay a la aleluya, esa canción que tiene mi papá oiga, uy, lo tiene hasta roto pero vamos a lavarlo Tiene que felicitarme, mira Está quedado bien lavado Como nuevo está lavado Ahí está una rechera, ahí está lavando bien Allí, magnífica, está bien Allí está lavado bien Yo he visto cosas raras, en el San Juan el Baudón Está llena de encanto, la cultura Oye Demetrio Oye Menejidera ¿Y usted qué hace ahí, compró motor? No, esta máquina la compré a Chan ¿A Chan? El man estaba asfixiado ahí, le regalé un litro de agua al diente de tapa verde Me la vendió por él ¡Mierda! ¿Usted quedó bien, hermano? Ve a ver ¿Qué mande va ahí? Yo la mande sacaría a ver si me presta su licuadora para licuar este gorrojo, hermano Tengo ganas de tomar jugo de gorrojo con leche ¿Y la licuadora suya? Se dañó El cable como que la rata que nos lo dañaron Yo cuando la conecté estaba sirviando candela esa vaina allá Hablando de licuadora Hay este bowling valencia allá de Río Sucio Este es el líder comunitario Sí, señor Me regaló una licuadora, yo estoy hablando con él y le dije que Le dije que pasaba trabajo acá para la guayaba y todo eso que me la pasó Ya, yo lo vea Muchas gracias, hombre, Menejito Le dije que la pasaba yo amasando gorrojera con la mano Y me mandó ahorita, le reclamé que me la mandó en el río, va a ver Una licuadora ¿Vamos allá si quieres? Vamos y le ensayamos y nos tomamos un jugo de gorrojo bien sabroso Sí, sí, porque iba la molestaba aquí a María el maestro Sacaría creo que se embarcó, Sacaría se embarcó, sigue pago por aquí ahorita ¿Vamos a su casa? Vamos, yo ahora termino de cuadrar la vaina Le digo que esa máquina está buena Se ve bastante entera Ya me regaló esa máquina, le digo Oye, está muy aficionado por tomar por guarro Voy a aprovechar el negocio Ay, creo que ya está terminando de lavar Está bien, va a quedar bien lavado No, Menejito, este palo ya no se levantó tanto como jugo ahí de ahí De a ver, a ver, a ver No me tocara la licuadora ahí ahí ¿Por qué estás haciendo ahí? Apágame la licuadora, apágame la licuadora Está botando jugo ¿Pero? ¿Jugo, Menejito? ¿Y esto? ¿Por qué estás haciendo ahí el cortico? Ya quieres blanqueador Blanqueador, detergente Y suavizante Cortico, no tienes que no me voy a tapar la bolsa que yo dejé ahí cortico Pero vos sos muy atrevido ¿Y qué jugo es que está haciendo ahí? No Demetrio Espere, hombre vecino Papá Yo estoy lavando el único calzoncillo que usted tenía ahí ¿Yo tenía que me lavara el misterio? ¿Vos tenía que me lavara el misterio? Sí, pues espere vecino hablo ahí ¿Están viendo? Bueno, Demetrio, este peloso Cortico Y además, el único calzoncillo que usted tenía ahí ¿Verdad? ¿Esto está todo repiado, Demetrio? Espere, para acá, hombre, menejito ¿Verdad, cómo me susungió el calzoncillo cortico? ¿Verdad, cómo me susungió el calzoncillo? ¿Para qué crees vos que es esto, Cortico? ¿Y eso no es una lavadora? ¿Cuál lavadora? Yo pensé que era una lavadora Esto es una licuadora, esto es para hacer jugo Esto es para hacer jugo Vienes que aquí puso un borodón Que lo íbamos a licuar para tomar jugo Esto es para hacer ¿Cómo? ¡Jugo! Ay, yo pensé que era una lavadora Están viéndose pelados, hombre Están viéndose pelados Están viéndose pelados Mi único interior que yo tenía Y me lo despichangajo así cortico Yo tenía que me tocar mis cosas ahí, hombre Y le echó todo, sé por qué cosa ahí ¿Vos nunca habías visto una licuadora? Papá, yo no ¿Ni por televisión? Yo pensé que era una lavadora ¿Y yo qué es lo que hago con este pelado, hombre? Le echó todos los implementos Le echó blanqueador Le echó jabón líquido Usted sí puede que Gracias a Dios no se le prendió Esa vaina de muchachos, Demetrio Este pelado, virgen del Carmen Espera, hay que quedarlo rápido para rasparlo Yo no quiero que haya una solución O que le hagan una cirugía cerebral Un detallazo eso que me manda El señor Borner Valencia Y vos ven y me lo dañás así cortico No, no, no lo dañó No, presta buena ¿Vos qué es lo que entendés cortico, hombre? ¿Eh? ¿Vos qué es lo que pasa? Si tu papá te dijo que no Vieras a tocar esa licuadora ¿Por qué la prendiste? ¿Por qué le echas blanqueador? No, para mí me dio curiosidad De verla ahí ¿Ah, vos todo te da curiosidad Y por qué le preguntaste a tu papá ¿Qué era eso? ¿Eh? Yo le pregunté Yo le pregunté Y a mi hijo que no No me quiso decir Yo no se le metió Usted verá si le pega O si sigue rozando el pueblo No ¿Cortando matas para pegarle? ¿O no sé qué le pase a usted por la cabeza? ¿Qué es lo que le pasa contigo, pues, hombre? Papá Carmen, tú no le hagas algo ¿Qué es lo que te pasa, pues, hombre, hombre? Hombre, vas a llenar la licuadora, sí, hombre No te callas o eso A todo el mundo nos regalan electrodomésticos ¿Eh? Y el único que le hagas en tu papá y lo vas a dañar Eso es para ser jugo No para lavar ropa Y menos voces Y ponen la carita como yo no fui Por lo que parece un tubo, un rifle, una escopeta Ahí fue de arreglar tu bolso ¿Para qué? ¡Arreglar tu bolso! Ya me jarté Ahora me tengo que esperar que sacaría ayer para hacerme un jugo allá Ya me jarté con vos Ya me jarté con vos Tráeme tu bolso que ahorita mismo te vas de aquí ¿Y tú tienes mechelas ahí en la casa? ¿Mechelas tienes? ¿Para qué? No, como esto es la curiosidad Ahí es que puedes prender la casa ¡Hacele rápido! ¡Hacele! El único hitero que yo tenía es Menejito Ahora nos va a tocar que me amanece de la... Con pura hoja de mata de plátano Porque yo no voy con quemar ¿Hm? Oye este pelado todo es curiosidad Todo es curiosidad ¿Por qué no te colocabas en vestida? ¡Camina! Yo estoy sorprendido con este muchacho Demetio Estoy sorprendido con este pelado Yo no había visto en mi vida un muchacho así como vos cortico ¡Camina, camina, camina! ¡Camina, camina! ¿Qué metiste en el pelado? Voy hacia arriba y abajo Ya no voy a tomar cortico, ya no lo soporto ¿Cómo así papá? ¿Dónde se lo va a alguien? ¿A dónde aquí? ¿Quién va a poder tener problemas? ¿Cuál o usted? ¿Cuál usted? Si no lleve para su casa ¿A dónde está la cuesta? ¿Cuál dice la por debajo? La postura social Muértelo en la chamba Muértelo en la chamba Muértelo en la chamba Muértelo en la chamba Ustedes no me quieran, yo me voy Ves que es un bomboso muy exterminado ¡Papá no me vote no! Debe de hecho, ven de eso Una vez que lo quiero mucho ¡Papá no lo haga! ¡Papá! ¡Yo lo quiero mucho! Tienes que querer Si me quisiera no hacía todo lo que hacía Allá Río Duño que te recojan allá Venga Venga Déjenmelo Déjenmelo Si quieres cojalo pero yo ese hueco Se mete travesino de la tinta para usar poliño de metro Si ese hueco lo puede hacer usted para eso Para la tienda que usted piensa montar Para criar sus cerdos, sus pollos Piénsalo en Demetrio Es un regalo de viejo Demetrio No está subido allí tampoco Yo sé que no es placa pero tampoco Venga allá abajo Venga 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 Para algo ¿Quién lo puede coger? ¿Quién lo puede coger allá abajo? Para algo sirve Para algo sirve lo que en la casa hace esto Yo es por mi muchacho Si hombre Demetrio Oiga Dios mío bendito ¿Quién será de la vida mía? Yo tengo que cambiar en verdad ¿Quién lo puede coger? ¿Quién lo puede coger? ¿Quién lo puede coger ahí? ¿Quién lo puede coger ahí? ¿Quién lo puede coger ahí? ¡Ahí voy! Drinito va que muchacho ¡Suscríbete!